Cuando pensamos en carne asada, pensamos cuál será un buen marinado. Estas costillas a la cerveza es una joya y nunca fallan. Te van a encantar. El marinado es sencillo. Mostaza, salsa inglesa, sal, pimienta, jugo de limón y tu cerveza oscura favorita. Yo estoy utilizando Short Rib Reserva del Corral de Ganadería Revuelta. Las pasamos por el marinado y las ponemos en un refractario o charola para al final dejarlas con todo el resto del marinado. Media hora, 40 minutos es suficiente para llevarlas al asador y que nos queden bien doradas. Este es el término que a mí me gusta en las costillitas. Si habláramos de un diezmillo o un sirloin, podríamos hablar de algún otro término. Trozos de bocado y las servimos con unos buenos acompañamientos. ¡Ahí nos vemos!